Nosotros queremos también ponernos a tono con lo que se viene este fin de semana porque Summer, este 5 de marzo, camino a la desembocadura, este sunset, que hay diversas actividades y vamos a dar una pincelada de lo que se viene, para eso nos acompaña Pedro Arriegada, el fundador de Pro Huella. Pedro, un gustazo. Hola Pedro. Hola Galo, hola Connie, ¿cómo están? Muy bien, contento de tenerte acá para entregar este panorama ideal para el fin de semana para toda la gente que nos está mirando. Muchas gracias por la invitación, los quiero dejar invitados entonces este domingo 5 de marzo al primer aniversario acá en Hualpén, ya sabemos que estaban bloqueadas las entradas y este viernes, el día de hoy, hoy día es viernes, hoy día entonces se levanta la barrera, hoy día se levanta la barrera, entonces queremos celebrar y queremos hacer que la gente nos conozca, que sepan todas las actividades que se hacen en Pro Huella, por eso estamos acá con uno de los invitados, coordinador de equinoterapia, tenemos un tratador, nosotros queremos acercar un poco la ciudad al campo. Qué bien, oye, vamos a saludar precisamente a Sergio Hugo Matamala, coordinador del área de equinoterapia, Bio Bio, fonoaudiólogo además, ¿cómo te va Sergio? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y sumarme también a lo que, a la comunicada de Pedro, es una actividad muy linda, no sé si ustedes conocen hacia allá, el camionazo de Hualpén, maravillosa. Es hermoso, es hermoso y donde se pueden hacer una gran cantidad de actividades y yo también estoy hace un tiempo con Pedro trabajando, haciendo equinoterapia, que es una labor súper, súper importante, considerando también, saludar aprovechando a la casa, que ayer se aprobó la ley, así que la ley de autismo, así que súper, súper bien, saludos a la gente porque nosotros trabajamos con muchas familias que tienen hijos con óptimas. Bueno, ya vamos a conversar de todo aquello y saludamos también a Sergio Riffo, tatuador, que está con nosotros. ¿Qué tal, Sergio? Sebastián. Ah, perdón, Sebastián Riffo. Espina Tatu ahí en Instagram. ¿Qué tal, motivado para el domingo? Sí, todo súper bien, ya con los chiquillos tenemos en la mayoría las cosas ya armadas, así que feliz y contento por esta experiencia también que se da y un nuevo evento más que estamos realizando hoy día como grupo. Oye, sí, paréntesis, porque estás allá aquí con los implementos instalados, porque tenemos tatuaje en vivo. Tenemos tatuaje en vivo para hacer una demostración. Ya vamos a invitar a nuestra modelo para que el día de hoy hagamos algo en vivo. Oye, pero hablemos un poquito de este espacio, Sergio, perdón, Pedro, Pedro, estoy mezclado con los nombres. Pedro, coméntame los detalles de esta iniciativa, del espacio, del lugar. ¿Cómo nace Pro Huella? Mira, nosotros empezamos con un vivero. Nosotros Pro Huella es para un aporte al planeta. Dijimos, bajemos la huella de carbono a través de las plantas, nosotros compensamos la huella de carbono. Y cuando llegamos a este espacio de la península dijimos, oye, este espacio está espectacular. No solamente queremos ayudar al planeta, sino que también queremos ayudar a la comunidad. Entonces nosotros ofrecemos varias actividades para el beneficio de la calidad de vida de las personas. Por eso empezamos con el tema de la equinoterapia, ahora estamos con el tema de equitación, estamos con el tema de talleres de arte, talleres de bachata, y muchos de estos talleres van a estar presentes este domingo. Así que no se pierdan este domingo desde las 12 de la mañana en el Fundo Santa Luisa Pro Huella. Ahí vamos a demostrar lo que es el taller de arte, el taller de equitación, el taller de equinoterapia. Va a estar el... no es Sergio. Va a estar tatuando y vamos a tener tres DJs en vivo. Hoy día vamos a traer un DJ que lamentablemente tuvo un problema en el ciático, pero va a estar Orlando también presente este domingo. Va a estar Jordan Matamala también, el ganador de The Boys. Así que va a estar muy... Oye, tremenda parrilla. Así que solamente 2.000 pesos la entrada y los niños 1.000 pesos. Va a estar muy bueno el panorama desde las 12 hasta las 11 de la noche. Así que va a estar muy, muy bueno. Hasta que las velas no ardan. Bueno, Sergio, lo que significa, y tú señalabas la equinoterapia, y lo que significan el tratamiento para aquellas personas con TEA y en general la equitación, que muchas veces uno lo ve como algo tan lejano y que permite este espacio acercarlo cada vez más a la comunidad. Claro, en realidad, por efectos de tiempo, podríamos estar hablando aquí todo el día, toda la mañana, toda la tarde. Pero como a grandes resúmenes, en realidad lo que hacemos nosotros es un beneficio que está muy, muy, muy en boca ahora, que está siendo súper, súper ahora tomado en cuenta que es la equinoterapia, que está todos los días mucho más de moda, por decirlo de alguna manera, pero que nosotros prestamos un servicio de salud para poder ayudar a la comunidad también. Nos sumamos a esto, a este mensaje de Pedro que es ayudar un poco a la comunidad. Nosotros también lo hacemos a través de nuestra labor de profesionales del área de la salud, ya dando diferentes tipos de servicios, desde quinoterapia individual, la equinoterapia de forma de taller. Tenemos también un proyecto que es de actitud lingüística, que es para mejorar la comunicación, linac.cl, para que lo sigan ahí también. Una de las colegas es nosotros, pero siempre en pos de poder ayudar a la comunidad, siempre en pos de poder ayudar a los niños, adolescentes, adultos, que tengan alguna patología o sin patología. También siempre va a ser un objetivo específico. El contacto con la naturaleza. Siempre va a ayudar el ambiente, siempre va a ser un estímulo que nos va a ayudar, entonces en realidad es algo de verdad, 10 de 10. Sí, totalmente. Bueno, Pedro, lo que significa además esto, que nos permite estar en contacto con la naturaleza, con los animales, un espacio familiar además, ahí sí nos puede ir comentando también dentro de lo que vamos a poder encontrar este fin de semana. Sí, mira, para lo que vamos a hacer es una granja. Nosotros queremos tener una granja, ya tenemos varios animalitos, tenemos caballos, ustedes pueden ir, pueden acercarse a los caballos, a las vacas, hay un lago que está lleno de batitos, de cisne, así que es muy bonito, así que no se pierdan este domingo, 5 de marzo, en Probella, porque las palabras van a ser pocas. Food trucks también. Estamos revisando ahí unas imágenes, Pedro, del lugar. Coméntanos cuántas hectáreas tiene, características, así como para que también la gente se motive con ese entorno maravilloso en la península de Agualpén. Mira, en total lo que están habilitados en estos momentos son 15 hectáreas lo que es Probella. Vamos a habilitar ya, yo creo que en el próximo mes, 10 hectáreas más que va a ser la zona de camping, ya porque ahora tenemos zona de picnic. Una persona puede ir, puede disfrutar desde las 10 a la media hasta las 8 de la tarde un picnic con mesitas, baños, todo rico, todo buena onda, pero no se pueden quedar. Pero próximamente vamos a tener zona de camping para que puedan disfrutar ahí. Es el desafío que se viene entonces. Y hablando de desafíos, tenemos ya instalada nuestra modelo para poder hacer este tatuaje en vivo. Seo, anda comentándonos, por favor, qué es lo que vamos a hacer, qué características tiene el trabajo que va a realizar en este momento. Bueno, el día de hoy vamos a hacer algo pequeñito, igual es parte de uno de los diseños que también tenemos en Spin Experience, que es un nuevo tipo de eventos que estamos realizando junto a mi equipo de trabajo. En su mayoría, la idea siempre va a ser como, más que nada, una experiencia mucho más distinta a lo convencional, a lo que están acostumbradas las personas. Entonces, por lo mismo, ya vamos a la experiencia del tatuaje a, ya sea a cumpleaños, eventos, siempre respetando las normas de sanidad, obviamente, y siempre haciéndolo con la mejor energía del mundo también. ¿Qué diseño es el que va a realizar? Podríamos hacer unas alitas de ángel. ¿Alitas de ángel? Algo bien chiquitito, bien simbólico. Elegido por la modelo. Algo bien simbólico igual y nuestro lema es cada tatuaje importante. Así, mientras más chico sea, mientras grande lo que sea, sigue siendo importante igual. Claro que sí. Oye, ¿qué está de moda? ¿Qué pide la gente? ¿Hacia dónde van las tendencias ahora en términos de tatuaje? Siempre, puta, lo lineal, lo finito, lo delicado. Minimalista. Claro, minimalista. En sí, en mi estilo, lo que más me dedico y siempre va a ser como lo más pedido también por las personas. Entonces, la idea, por lo mismo del tema de los eventos, es llevar tatuaje también a la gente que tampoco quizás tiene mucho tiempo para realizárselo. Darle una oportunidad también para poder hacerlo y tener también marcado en su piel algo importante para ellos también. Claro que sí. ¿Qué es lo que estás haciendo en este momento? Coméntanos el paso a paso. Bueno, ahora estamos aplicando un líquido que se llama líquido de transfer. Esto es para que se pegue el diseño que acabamos de realizar hace un momento. Y ahora vamos a posicionarlo de la mejor forma para que ella pueda ver si es que le gusta o no la ubicación y proceder a realizarlo. ¿Hay alguna recomendación ahí para la gente que se hace su primer tatuaje, por ejemplo, en términos de la ubicación? ¿Hay zonas que generan mayor dolor? Siempre, como consejo, hacerlo en una posición relajada. ¿Ya? Al momento de pegarlo, siempre tiene que estar funcionando bien. ¿Paraí está bien o sí? Relajada. Tiene que estar en una posición relajada. A ver si se puede relajar. Está un poco tensa la paciente, pero... La cámara, la cámara la pone nerviosa. Claro. Oye, este proceso en general, ¿cuánto se demora? Tú nos comentabas que es un diseño más chiquitito, más sencillo. ¿Pero cuánto se demora aproximadamente? En sí, la idea siempre es como un rango de 10 minutos por persona cuando hay este tipo de actividades o eventos. Ya sea... Ah, poquito. Si es que es agendado, ya en temas de estudio conmigo aparte y todo, ya cada cliente tiene por lo menos una hora para poder realizarse el tatuaje. Y eso incluye también la conversación, incluye también ver el diseño. Así que siempre la idea es que sea algo relajado. Con conversación gratis. Terapia gratis incluso. Claro, desahogarse. Oye, me estoy haciendo este tatuaje por algo en particular. ¿Le gusta, no? ¿Cómo se ve? Ahí sí. ¿Está bien? Entonces ahora puede tomar asiento y empezamos con el proceso. A ver cómo se ve antes de la aguja. Eso es lo más importante. El antes y el después. Ponga el bracito por acá. ¿Tiene algún nombre en especial este tipo de tatuaje como flash? Sí. Minimalista más que nada. Linework, que se refiere a todo el trabajo hecho para hacer línea. Y también puede ser fine line. Ya. Que también he realizado con este tipo de aguja un poquito más finita, algo más delicado. Perfecto. Algo más estético. Dale nomás, Seba, mientras nosotros comentemos que esta va a ser una de las actividades que van a tener el día domingo. Así es. Y tenemos una promoción, Sebastián va a cumplir un mes con nosotros. ¿Ya? Dijimos ya para el aniversario, creo que esta promoción va a durar un mes. Todas las personas que vayan a tatuarse con espina de tatu, aprobó y ya van a tener un 50% de descuento de las cabalgatas. No, qué bien. Así que se termina de hacer un tatuaje. Promoción por aniversario. Así es. Promoción por aniversario. Oye, y respecto a las cabalgatas, por ejemplo, ¿alguna recomendación en torno a, no sé, por las personas que lo van a hacer por primera vez, que tienen miedo, a lo mejor que no saben cómo va a reaccionar el caballo? ¿Hay al principio un tipo de cercanía o de tratamiento especial con el animal? Sí, en realidad la recomendación que yo siempre doy a la gente es de que en realidad lo vaya a pasar bien y que vaya a disfrutar. Porque los caballos que tenemos allá, afortunadamente, son caballos super, super mansitos que son muy cariñosos. O sea, están adaptados tanto como para la quinoterapia como para poder hacer cabalgatas y están muy acostumbrados las personas, exactamente. A que les vayan a dar premios. Vayan con premios, eso siempre. Con zanahoria, manzana, lechuga. Porque los caballos de verdad lo van a agradecer. Y ahí al tiro hay un contacto. Una conexión, se genera inmediatamente. Con la comida todos. Exactamente, exactamente. Oye, Seba, ahí mientras estamos viendo también cómo vamos avanzando con este proceso de tatuado, las recomendaciones posteriores. Nuestra modelo acá tiene ya experiencia de tatuaje, ya lo sabe, pero para quienes nos están viendo y se quieren realizar su primer tatuaje y te pueden contactar, ¿qué hay que tener en consideración posterior al tatuaje? Principalmente el tatuaje tiene que ser cuidado como si fuese una herida más. O sea, el tatuaje en sí es una herida, es una incisión en la piel, en la capa media de la piel, de hecho. Por lo mismo tampoco duele como cuando uno se va a pinchar o le sacan sangre. Pero las recomendaciones siempre van a ser lavarlo por lo menos unas tres veces al día, siempre con agua fría. La idea es para que también refresque el tatuaje, baje un poco la irritación. Y además después de cada lavado, secarse con la toalla de papel. Muy importante que se dé papel también porque... ¿Y por qué está con esa cremita? ¿Esta cremita de amarillo? Sí. Esto se llama váter. El váter es una crema... Yo no cometo tatuaje entonces, yo no... Claro. Ignorante total. Es un tipo de vaselina más que nada para que evite también el sangrado, la hinchazón. Y aparte de eso también lubrica la piel y de una forma más natural también. Ya que veganos y productos de ese tipo son mucho más amigales también con el medio ambiente. Y empezamos finalmente. Redoble de tambores. No le vamos a mostrar el rostro, ¿cierto? Para no exponerla. Pero evidentemente genera ahí en cada persona, de acuerdo al umbral del dolor, alguna reacción, Seba. Siempre es importante decirle a la persona y preguntarle también si es que ha comido durante el día, si es que durmió bien también, si es que tiene algún tipo de padecimiento. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene tendencia al desmayo. Entonces, por lo mismo, hay que estar bien seguro de todas las patologías que tenga la persona. Y hacerle también un tipo de encuesta rápido antes de cada tatuaje para poder saber un poco más de ella también. Sí, muy importante. Si ha tenido algún tipo de alergia, enfermedad, algún tipo de afección a la piel o cualquier cosa de así. Sí, vamos viendo cómo se va realizando este tatuaje. Está apareciendo en pantalla también tu cuenta de Insel en espina.tattoo para que te busquen y aprovechar también, Pedro, esta promoción que tú nos indicabas que va a estar disponible durante este mes. Correcto. Entonces, todas las personas que se hagan un tatuaje con espina van a tener un 50% de tatuaje. Nosotros también tenemos un vivero. Entonces, también por compra en plantas también tienen cabalgatas gratis. Por compra sobre 10.000 tienen 15 minutos gratis de paseo. Sobre 20.000 tienen media hora de paseo. Y sobre 30.000 tienen una hora gratis de paseo a caballo. Voy a llegar a mi mamá, que le encantan las patas. Si nunca han andado a caballo, no importa porque tenemos un guía. Hay mucha gente, hay adultos mayores que nunca han andado y han vivido una experiencia muy enriquecedora. Así que yo se los recomiendo. Si nunca han andado a caballo, vayan a la provella, suban sus caballitos y vivan una experiencia nueva. ¿A qué hora comienza este día domingo? A las 12. A las 12. Ya. Pero las cabalgatas son también durante otros días. De martes a domingo tenemos las cabalgatas desde las 11 hasta las 8 de la tarde. Así que todos invitados, estamos a paso de Concepción. Desde aquí nos trajamos la vuelta, nos trajamos 7 minutos. De acá de la Universidad de Concepción hacia Probella. Oye, genial. Súper cerca. Para la gente que no se ubica, esto es antes de la bifurcación que es hacia Ramuncho, el Parque Pedro del Río Sañarte, ¿cierto? Correcto. Justo antes, mucha gente pregunta, como cuando decimos que a mí va la desembocadora, la gente piensa, oh, queda al fondo, pero no. Ustedes entran, pasan en app y están a 5 minutos. Desde Costanera a Probella son 3 minutos. Buenísimo. Así que está a paso, no hay excusas, chicos, de verdad, no se van a arrepentir. Si van y lo pasan mal, les voy a devolver todo lo que gastan. Ahí está el compromiso, entonces. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos con el tatuaje? Así de rápido. A ver, lo vamos a mostrar. A ver, lo vamos a mostrar. Con esas alitas de diá, no, de ángel, perdón. Alitas de ángel, sí. Mira que quedó bonito. ¡Mira! Un aplauso, súper rápido. Ya se filadero. Va a estar disponible este trabajo, entonces, el día domingo, para que toda la gente pueda asistir. Oye, les queremos agradecer mucho éxito en este summer. Y a través de las redes sociales pueden encontrar más información. Correcto. Probella.cl, equinoterapia de bio y bio, espina.datu. Muchas gracias, Connie. Muchas gracias, Carlos. Los voy a dejar a todos invitados a ustedes para que vayan a dar una vuelta de cabellito. Y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y próximamente vamos a estar dando nuevas noticias. Buenísimo. Éxito, ¿verdad? Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Gran panorama para partir, entonces, este.